Música Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo yo a ti, que te amo yo a ti Con mi salvador Y vengo también a darte Señor Un canto de amor Acepta Señor la ofrenda que hoy Te quiero entregar Hoy quiero cantar Hoy quiero cantar A mi salvador Hoy quiero reír Quiero llorar de felicidad Pues no hay amor Más grande que tú Me viste en la cruz Por eso es que hoy Te quiero adorar Con el corazón Hoy quiero cantar Hoy quiero cantar A mi salvador Hoy quiero cantar Hoy quiero cantar De felicidad De felicidad Hoy quiero cantar Hoy quiero cantar